En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round Que me quede otro round Le pido que se quede ahí enviciado Tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo No se pone bella No se pone bella Tú me dices que ella Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace Y no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anitta, quédame, 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 yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Menin' down, menin' down Che